Muy buenas a todos, soy Souly, estamos de vuelta con Pokémon Insurgents, lo habíamos dejado aquí en... Midnard Town, se llamaba, no estoy muy seguro, creo que sí, creo que sí. Ahí tengo la garganta un poco jodidita. El equipo sigue exactamente igual, no he tocado nada de nada desde que dejé de grabar el otro día. Bueno, el otro día, ayer, que estamos poniendo como si fuese hace un mes, y no, 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 grabé ayer, la última vez. Y el equipo, pues es este, Ace, Thunderbolt, Tiamat y Link. Thunderbolt lo conseguimos en el anterior episodio con intercambio, y a Ace también, solo que fue por... atrapándolo, no fue por intercambio. Vamos a entrar aquí. Wow, ¿dónde está esa chica? ¿Se ha vuelto a ir corriendo? No me importa lo buen entrenador que ella sea. Ella sabe que se supone que debe estar aquí. No podemos empezar sin ella. ¿Qué chica? Hola, bienvenido a la escuela de entrenadores de Midnight Town. Vale, sí, estamos en Midnight Town. Soy la profesora aquí de GDS en entrenador hace un tiempo, y decidí usar mis habilidades para enseñar a la nueva generación de entrenadores. Si tomas clases aquí, estaré feliz de poder enseñarte las efectividades. Estudiantes... no. Vale. Ah, me está hablando de un torneo. Bueno, una de sus estudiantes, Nora, parece... Nora es chica, quiero pensar, ¿no? Vamos, debería serlo. Parece que está missing, parece que se ha ido. No podemos empezar el torneo sin ella. Así que me temo que tendrás que esperar. Espero que participes en el torneo, de todas formas. Sería una buena forma de aprender más sobre ti y cuán bueno eres. Vale. Pues... Deduciendo que... Ah, uh, vale, guay. Deduciendo que hemos hablado con... hablamos con toda la gente en esta... Ah, lo diré. En esta ciudad y que el único sitio que nos queda por explorar es esto, pues... Vamos a explorarlo. No sé si tiene que aparecer luego o qué. Esperamos, me da igual. Eh, ya aparecerá. Porque hacia el sur no podíamos ir porque un chico nos cortaba el paso, así que... No podemos hacer nada más. A ver qué tal. Con ace... Ascuas... Bueno. Me voy a meter unos tíos, me voy a dejar tonto. Más todavía. Ah, voy a cambiar por tiamat. Vamos a cambiar por tiamat y... No podrán hacerme exactos ataques de tipo lucha. Ah, ¿qué hago? Eh, voy a hacer ciclón mismo. Vale. Y... Sombrabil. Ah, que cambia. Cuidado con los places. Cuidado con los places. ¿En serio? Y me sacas esta mierda. Que solamente voy a cambiar para que se veáis la experiencia. A ver si hace venganza. O cualquier ataque de estos mierdas. Gruñera. Bueno. Me da igual. Eh... Ay, mierda, me he equivocado y le he dado a placaje. Estragal bug. No sé qué es eso. Me baja el ataque especial. Ah, es... ¿Cómo se llama este ataque? No me acuerdo ya. Es un ataque de bicho bastante mierdero. Especial. Que te baja el ataque especial. Timbur. Vamos a cambiar de nuevo por... Link esta vez. ¿Por qué no? Vamos a hacerle a Link porque tiene picotazo. A ver. Debería caer de uno. Vale, usa también venganza. Pero, bueno, tú verás. Como que lo fueras a aguantar. No te va a dar tiempo, amigo. 190, vale. Nivel 15. Solamente le queda un nivel. Chicorita. Vamos a mantener. A ver si lo puedo evolucionar también. En este episodio. Porque estaría cojonudísimo. Tenía que haber hecho... ¿Por qué no ha atacado? Cosa más rara. Tenía que haber hecho... Picotazo venenoso. Pero, bueno. Vamos a cambiar a Ice. Y vamos a poner primero a Link. Y ya está. Vale. Sale un Pokémon por aquí. Es verdad. Si aquí habíamos capturado a un... Shackle. Fue. Voy a cargármelo. Por si pudiese matarlo dos golpes. No. Bueno, va a ser de dos ataques. Pero... Cuatro golpes, en verdad. O quizás no. Van a ser más. Porque le ha dado por hacer... Fortaleza. ¡Oh! Vaya crítico. ¡Uh! Madre mía. Lo acaba de destrozar. Con el crítico ese. Tiene tres puntillos. No está mal, oye. Va a ser un Pokémon salvaje. Está bastante guay. ¡Oh! Mierda. Un acuerdo de vida. Ehm... Mierda. Acabo de guardar. Bolsa. ¿Dónde estáis? Que compré además. Repelentes. Aquí están. Repelentes. Vamos. Pero de calle. No quiero ni un solo Pokémon molestando. Cuerda huida. Vale. Nos viene guay. Nos viene guay por si nos quedamos atascados o... Necesitamos curar al equipo. Y no tenemos nada para curar. Aunque sí tenemos en este caso. Madre mía. ¿Qué poses pone el protagonista? ¿No lo veis? Ahí está como haciendo una cosa... Un poco... ¡Iuu! ¡Uf! No sé. Me da un poco mal de rollo. Ah... Solrock. Oh... Buah. No puedo... Ah. No mierda. No, no. No puedo hacerle nada. Con Link. Así que tengo que sacar a Tiamat. Y hacer sombra vil. Vale. Lanzar rocas. Me recubre un poco de vida con los restos. Que eso está muy, muy bien. Y a ver sombra vil cuando quita... Vale. Me da la mitad de la vida. Está bien. Está bien. Giro fuego. No. No, amigo. No. Eso no va a quitarme demasiado. Y... Con esto lo mato. A ver si puedo cambiar. Porque creo que si tenías giro fuego no podías cambiar. Va, nivel 16. Y nivel 17 aquí. Buah. Lunatón. No voy a cambiar. Absolutamente no. Porque no tiene sentido. A ver si este también lo mato de dos golpes. Debería, debería. Oh, Rockpolis. Se ha hecho pulimento. Para aumentarse la velocidad al doble. No. Lo siento. Porque sombra vil tiene prioridad. Lo siento, Lunatón. Pero va a ser que no. Y ahora debería evolucionar Link. Quiero pensar. Sí. Ahí está. Vale. Pues ya tenemos también a Nidorino. Tenemos a Charmin Link y a Nidorino. Bonita no sé a qué nivel exactamente evolucionaba. Lo miraré al final del episodio. Pero yo creo que era en torno al 30. Estoy seguro. Así que todavía le queda. Ahí está Nidorino. Link ha evolucionado en Nidorino. Correcto. Vámonos. Voy a ver una cosita. Voy a poner a Thunderbolt. Es que Ace no va a hacer nada aquí. De hecho. Voy a hacer una cosita. Voy a poner a... ¿A quién le cuesta más? Vale. Le cuesta lo mismo. Me voy a poner a Thunderbolt y ya está. A ver. Ahí hay un anti-quemar. Me parece que es. Y aquí... Este parece un niño guay de esos, ¿no? Tiene toda la pinta, vamos. Sí, un niño bien de esos. Niño rico, Jaden. Riolu. A ver, Thunderbolt. A ver qué tal lo haces. Le voy a hacer Impact Trueno. Uf, pero me parece a mí que ni de coña, ¿eh? No. Tiamat, te toca. Voy a tener que entrenarlos un poquitín. Por desgracia. Contador. Wow. Pues... Bueno es saber que tienes contador, porque no te pienso hacer... Oh, Feint. Eso no me afecta. Eh... Bueno es saber que tiene contador, porque no le he pensado hacer Sombra Bill. Ahora. Ahora ya sí. Oh, tío. Tiene que hacer Endure. Endure desaguante. Le deja con un punto de vida. Vaya rollazo de tío. Toma. Arañazo. No, ya no te pases. Con uno basta. Con un aguante ya basta. Hombre. Madre mía. 205 puntos. Ah, claro. Es verdad. Que al ser de intercambio, gana mucho más puntos. Eso está bien. Oh, repelente. Puedo usar los seguidos. Genial. Hola, hola. ¿Qué hacemos por aquí? Ay, a ver qué tiene la bolita. Voy a luchar contra todos, porque... Me conviene bastante entrenar. Fla bebé. Ok. Voy a cambiar por Link. Porque tengo un picotazo venenoso, que es súper efectivo contra Fla bebé, puesto que es tipo ata. Vine whip. Esto era... ¿Latigo cepa? Creo que sí. Joder, pues le quita nada, eh. No le quita nada. Nada entre comillas. O sea, esperaba matarlo de dos golpes, no de tres. Pero bueno. Pero bueno. Lo vamos a hacer. Chotins. A ver, otro menos. Mirá el 13 para Thunderbolt. Saca Swirlix. Voy a sacar a Ace, porque faltará. Hay que empezar a entrenarlo un poquitín. Hay que empezar a entrenarlo un poquitín, porque si no... Malamente. Voy a hacer Asquas. A ver cuánto quito. No le quito nada, tío. No le quito nada. Oh, al menos lo he quemado. Eso está guay. Vale, me baja el ataque. Me da igual, porque estoy haciendo ataques especiales. Otro Asquas. Vale, lo he matado de dos golpes ahora. De hecho... No, con uno basta. Ahora la quemadura lo mata. Round, que no sé qué era. ¡Uy! Un puntico de vida. Madre mía. Todo calculadísimo, eh. El que diga que no, miente, eh. Calculadísimo estaba. Ay, casi sube dos niveles, tío. ¡Ah, qué rabia! Vamos a poner Ace primero. Y salvo que me saquen un Pokémon en el que pueda matar con Ace. ¡Hola! Estás un poco jodido, eh. ¿Eh? ¿Encima? No, vuelvo a decirlo. Dice... Ace está indeciso sobre si es una buena idea viajar con Sol o no. Buah, chaval. Al PC que vas. Al PC que vas. A ver. Este será un comefuego, supongo, ¿no? Que como le han puesto su azul, a lo mejor es un comeaguas. Yo qué sé. Pues no. Growlithe. Ok. Me voy a dejar el ataque, pero vamos, me da igual. Voy a cambiar. Voy a sacar a Tiamat. Y... Le voy a hacer, creo... Othersmith. Ostras. Me ha hecho rastreo. No, en verdad me da igual. Malicioso. Ok. Yo estaba diciendo algo y se me ha olvidado. Y no sé qué es. Y me da rabia. Y ya está. A ver. Es nivel 13. Ah, vale, bien. Rueda a fuego. Esto me gusta más. Le voy a quitar gruñido. Rueda a fuego me viene guay porque así tengo un ataque físico. Porque Ponyta tiene más ataques físicos. Que yo sepa, ¿verdad? O este Ponyta es una excepción y tiene más ataques físicos. 25. No, tiene 30 de ataque físico. Pega más con rueda a fuego, entonces. A ver. ¿Qué es lo que saca este ahora? Ponyta. Vaya bien. Es que no lo había leído. Se me había pasado. Vamos a volver a cambiar por Tiamat. Y nada. Entrenar. ¿Qué es lo que toca? Oye. Por desgracia. A ese al menos conseguimos encontrar la chica o acabar esta cueva. Es que no sé si la chica está en esta cueva o... Hostia, me quema. Vaya. Vaya suerte, tú. He visto un anti-quemar por ahí antes, pero... Buah, en lo mismo ya es demasiado tarde para cuando llegue. O a lo mismo no puedo... No puedo llegar. Porque necesito surf o alguna movida de estas dos gordas. Lidleo. Vale, Lidleo. Otro de fuego. Vale. Eso es lo suyo porque es un comefogos. Así que saca por comer de fuego. Lidleo es también tipo normal. Así que... Thunderbolt tenía... Es que sacar a Thunderbolt me lo va a matar. Tiene 22 de ataque y tiene patada baja. Pero patada baja la va a quitar muy poquito porque Lidleo pesa muy poco. Voy a sacar a Link. No me la voy a jugar. Y vamos con Link a hacerle un doble patada. Y el doble patada yo creo que lo mata, ¿no? Golpe cabeza. Es que me hace gracia porque Headbat, traducido literalmente, es cabezazo. Pero no. Aquí es golpe cabeza. Cabezazo es otro ataque. Joder. Bueno, macho. Vaya tela. Me ha quemado a los dos. Pues mírala. Me lo va a matar ahora seguramente. Y crítico encima. Joder, vaya tela. Vaya tela. Tómate los huevos, tú. Joder. Qué suerte. Me quema con ascuas, además. Anda, tira. Tira. Por ahí, anda. Madre mía, tú. Qué suerte. Qué suerte, tío. Joder. Lo peor de todo es que no tengo ni dorino ya. Así que... Ah, tío. Qué rabia. En serio, eh. La puta Hax. Siempre igual. Me odia demasiado. Ah, sí. Voy a poder ir a por la Antiquemar. Y voy a ir, de hecho... Sí. Antes de luchar. Contra esta. Ahí. Ah, no. Pues es un despertar. Joder, pues nada. Aún así voy a combatir con esta. Porque... YOLO. YOLO. Mira, madre mía, otra vez la pose esa, eh. Sacando culo. Dios mío. Es que la grima. En serio. Joder. Fla bebé. Vaya hambre. Me tenía que sacar un tipo ahora. Ahora. Ah... ¿Qué es esto? ¡Ostras! Espero, de eso lo miro luego. Seguramente lo mismo alguien me lo ha dicho, que puedo cambiar la personalización. Pero ya sabéis lo que os dije. Como grabo con bastante relación, porque luego en agosto no puedo grabar, pues... Pasa lo que pasa. Flame wheel. ¡Oh! Madre mía, qué hostia la metíais, tío. ¡Hala! Muerto. ¡Perfecto! Un montón de puntitos ricos. Nivel 15 casi. Estarivia. Vamos a cambiar por Thunderbolt. Porque estarivia es tipo volador. Además me haría intimidación al Ponita y no merece la pena. Que lo haga Thunderbolt, porque me da igual. Me voy a atacar con ataques especiales. Bien. Pues lo mata ahora el siguiente golpe. Bueno, ya empezamos con doble equipo. ¡Madre mía! Anda. ¡Pa' tu casa! ¡Tira! Hacer doble equipo por ahí. Petardo. ¡Madre mía! ¡Oh! 913 puntos. ¡Qué burrada! Sube dos niveles, seguro, ¿no? Sí. Y aprende... Shockwave. Shockwave. ¿Onda bolt, tío? ¿Puede ser? Sí. Onda bolt, tío. Pues... Le voy a quitar Thunder Shock. Obviamente. Le voy a quitar... Impact trueno por Onda Bolt, tío. Porque Onda Bolt es más potente y además no falla nunca. Lo tiene todo, papi. A ver. Vamos a ver. ¿Otra? ¿Qué pelea? ¿Tú también peleas, no? Supongo que sí. Sí. Todo el mundo pelea. No hay ni un solo NPC, tío. Por las cuevas y bosques. Lo cual me llama la atención. Más remit. ¿Vale? Dime que no tienes robustez y seré feliz. Dime que no tienes robustez. Bien, soy feliz. Vale, puedo subir nivel 15. Si sigue sacando más remit, me mantengo a este. Pachirisu. Pachirisu... No sé si tiene moflete estático. Me da igual, no me puede paralizar. Pachirisu. A ver. Le vamos a hacer... Tengo que hacerle ciclón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No le quito nada a tú. Voy a hacerle rayo confuso y que vaya perdiendo vida. Ahora mismo mis ataques físicos le curan. A ver, se pega así mismo. Guay. Y... Nada, me toca hacer todo el rato ciclón. Retrocede, guay. A ver si retrocede y se pega o cosas así porque si no lo tenemos un poco jodido. Es que no le quitamos nada. Bien, 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 bien. Vale, pues ya lo matamos ahora en este turno. Y lo bueno es que tengo los restos, así que no estoy perdiendo tantísima vida con Tiamat. Eso sí, estoy perdiendo un montón de ataques ciclón. Lo cual no me hace ni puñetera gracia, pero bueno. ¡Molga! ¡Troll, Molga! Quizás quiso decir. Y Molga... Vamos a sacar a Thunderbolt. Y le vamos a hacer... ¡Onda Voltio! Man, mira, que episodio superentrenamiento, ¿eh? Episodio de superentrenamiento. No estamos haciendo otra cosa. A ver... Es que es lo malo, porque necesito entrenar, porque si no... Ah, ya le sube defensas. Mierda. Con el carga. Bueno, aún así... Ataque rápido, nada. Joder, nada. Todo lo que quita, tú. Dame, es que no tengo una deje. Podría haber cambiado, tío. Podría haber cambiado por... Por Tiamat. Lo he hecho yo mal ahí. Joder, tío. Qué rabia. Encima le ha dejado un PS de vida, tío. En fin. Entre mi suerte y mis fails, lo estamos liando muy parda. Menos mal que no es un Nudlock, porque si no... Estaríamos más que muertos ahora mismo. ¿Veis? No puedo coger la MT. Necesito el surf. Eh, sí. Quiero otro repelente. Hay una salida por aquí. Hola. ¿Y alguien? ¡Oh! Hostia, pues dime que... Voy a curar, por si acaso. ¿Por qué no me fío? ¡Ay, mierda! He gastado ahí una poción de más. Madre mía, los fails. Los failses. Hola. De acuerdo, Celebi. Estos fósiles están en su lugar. Hemos estado entrenando durante años. Estoy seguro de que lo puedes conseguir esta vez. Vamos, sal. Bien, Celebi. Confía en ti. Trae estos fósiles a la era moderna. Usa Ter... Estes... 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 Ostras. Celebi, lo hiciste. Buen trabajo. Estoy de la curiosidad de ti. Eh... Todos estos fósiles increíbles de hace mucho tiempo. Armaldo, Bastiodon, Kabutops y Omastar. Buen trabajo, Celebi. Puedes volver ahora. Eh... No puedo imaginar lo lejos que hemos... ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto has visto? Mira, no importa cuánto has visto. Nadie puede saber que Celebi me eligió a mí. ¿Cómo? Eh... Eh... ¿Cómo te puedes... ¿Cómo me puedes probar que no se lo vas a contar a nadie? ¡Ay, Miu! ¡Miu! 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 Joder. ¿Qué escándalo? ¿Es ese Miu? ¿Podría ser? ¿Fuiste elegido por Miu? Es increíble. Pensaba que era la única. Pues no, lista. Pero también fuiste elegido por una de las hadas. Eso significa... Que quizás no tenga por qué ser yo. Me debería explicar, verás. No hay mucha gente... No mucha gente sabe sobre ello. Pero hace mucho tiempo... Había una profecía acerca de las cults. ¿Cómo? ¿Qué... ¿Cómo dije que iba a llamarlo? Se me ha olvidado ya. Cerca de las... Los cults y los cultistas. Creo que lo dije. Vamos, no estoy... No me acuerdo ya, en fin. Tengo la cabeza en otros mundos. Yo no lo sé, pero mis padres me lo contaron hace mucho tiempo. Se dice que un entrenador elegido por uno de los Pokémon legendarios sería el único que encontrase y derrotara a todos los diferentes cults. También se dice que el Pokémon legendario sería una de las extrañas hadas legendarias. Ya sabes, como Mew, Celebi, Hirachi, Victini y demás. Cuando las cults oyeron sobre esto, estaban... Estaban... Estaban intent... Vamos, que tenían planeado matar a todo aquel que fue elegido por uno de estos Pokémon. La gente estaba aterrorizada. Si los cults matasen al héroe que supuestamente tenía que cumplir la profecía, nunca se podrían salvar. Pero entonces el primer Augur vino y luchó contra las cults. Los derrotó a todos... Bueno, derrotó a muchos de ellos, pero estoy seguro de que lo has oído. Estoy segura de que lo has oído. Desapareció hace un año. La gente piensa que él era el héroe de la profecía. De la profecía. Porque él era amigo de Juppa. Una... Ostras, ¿sale Juppa aquí? Una de las hadas legendarias Pokémon. Pero se ha ido ahora. Nadie sabe dónde está y el segundo Augur ha tomado su lugar. Y no he sido elegido por ninguna de las hadas. Al menos hasta donde yo sé. Por eso es por lo que escondí el hecho de que Cerebi me eligió a mí. Tengo miedo de que las cults vengan detrás de mí y me ataquen. Tengo que entrenar aquí abajo en secreto. Quiero decir, no creo ser el héroe de la profecía, pero por si acaso. Por ahora veo que Mew te ha elegido a ti. La profecía podría cumplirse con cualquiera de nosotros dos. Tienes que entender que no puedes dejar que nadie más sepa que Mew te ha elegido a ti. Mew no se ha unido a tu equipo, ¿verdad? Eso es probablemente el por qué. Él sabe que si lo hace, te convertirás en un objetivo. Así que ve con cuidado a partir de ahora. Mira, somos demasiado valiosos para arriesgar. Mejor me voy. En Midnatown hay una escuela de entrenadores en la cual yo aprendo. Ninguno de sus estudiantes son un desafío para mí, pero ocasionalmente crean torneos a los cuales me uno. Hay uno que empezará pronto, así que necesito irme. ¿Por qué no participas tan bien? Es una buena manera de entrenar y aprender más sobre cómo ser un entrenador. Oh, Dios mío, madre mía. Qué pesadilla. Eh, bolsa. Nos vamos cagando leches con una escape rope, con una cuerda huida. Pues voy a ir a curar al equipo y no voy a entrar a la escuela de entrenadores porque si hay un torneo va a durar bastante seguramente. Así que, no, no quiero usar más repelentes. Vamos a ir al centro Pokémon, vamos a curar, vamos a comprar repelentes y alguna que otra cosilla más. Y lo dejaremos por aquí supongo porque no hay ninguna cosilla más que hacer que no tarde mucho tiempo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo. Por aquí arriba. Compramos. Repelentes, que me queda solamente uno. Vamos a comprar cuatro. Pociones se gastan muchas. Vamos a comprar cuatro. Y ya está. Ah, por cierto, espérate, no tengo antídotos. Vamos a comprar cinco. Son baratitos, así que nos viene genial tener antídotos. Por si acaso, nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir. Porque así siempre hay en mis aventuras cuando jugaba Nudelocks y no podía comprar. No, obviamente. Pero muchas veces lo que hacía, sobre todo de pequeño, era llegar a primera tienda, diez antídotos, diez antiparalizadores, diez despertares y cinco antiquemar. Siempre hacía eso, siempre. Y al final, incluso al final de la aventura me asabraba alguno, pero era mi manera de ser cauteloso. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, like, favorito, suscribir si todavía no lo hayáis hecho. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Insurgents. Adiós.